Hola, hola mis chiquillas hermosas, gusto saludarlas, gracias por estar aquí. Hoy les comparto la decoración de mi cocina, espero que les guste y comenzamos. Y por aquí ya tengo algunas cosas que había acomodado, así que yo voy a empezar. Voy a poner, me gusta mucho poner en bandejas porque así siento que se ve como más organizado. Y luego aparte, pues es más fácil que limpie porque así además la muevo y ya las puedo acomodar. Yo creo que por aquí voy a poner esta tabla. Voy a poner a mi preciosa porque les encanta estar en la cocina. Yo creo porque las chuleo cada que paso. Luego voy a poner esta jarrita con estas fresas. La voy a poner por aquí. Junto con esta casita que había estado pintando esa, la troquita, la estaba pintando. Y solo le voy a poner este conejito aquí. Con estas zanahorias. Y eso es lo único que pondría por ahí. Y ahí me voy a pasar al otro rinconcito donde ya tengo unas cuantas cosas ahí. Y solo compré, y en estos platitos se los compré. Porque me gustaron. Los voy a poner aquí. Y mi niño, lo voy a sentar ahí. Me encantan estos conejitos. Son unos niños. Solo voy a poner esta macetita aquí. Y este pollito, o sea, me hace bien curioso. Y eso es lo único que pondría en ese rinconcito. Y aquí me voy a poner aquí cerca de mi estufa. Y aquí no me gusta poner muchas cosas. Me gusta que tenga espacio aquí para poder cocinar. Quiero algo pequeño. Voy a estar poniendo este florero con esta jarrita que ya la he usado muchas veces. Este por aquí. Y aceite. Y aceite. y esta jarrita que bonita mi salero mejor la voy a poner acá mis platos, mis tatoncitos, saben que bonitos soy muy indecisa, luego como que sí, como que no ay me encanta este salero y creo que es todo lo que le dejaría aquí ahí y ahí nos vamos a pasar del otro lado le voy a aportar con mi jara y mis cucharas esta conejita es de la tienda de 99 centavos mis cuchillos tengo mi sal mi vinagre tengo esta azucarerita que está bien bonita, me gusta mucho yo voy a estar poniendo esta casita voy a poner este pajarito chiquito por aquí y eso sería todo lo que dejaría en esta, en este lado esta es mi área de café, así ya la tenía así que solo voy a estar poniendo esta conejita que me estuvo regalando mi nuera la voy a poner aquí en este ladito y voy a estarle poniendo solo estas ramitas por aquí con este pajarito y así, así quedaría al último aquí nada más le voy a poner este añidito por aquí por aquí tenía este conejito lo voy a estar poniendo aquí y así es como queda mi área del café y aquí por aquí tengo esta bandejita la cual no me gusta prender velas así que yo siempre tengo estas para aromatizar tengo esta plantita que también ya la tenía la voy a estar poniendo aquí me gusta mucho tener esto y así no estoy con el nervio de que se apague la vela que si esto prefiero eso solo voy a poner esto aquí le voy a poner este pajarito por aquí y eso sería todo luego seguimos caminando para acá aquí tengo mi planta de teléfono muy preciosa le estuve poniendo estos pequeños tulipanes aquí y aquí puse esta bandejita con estos conejitos de madera que cual se me hacen bien preciosas y así es como queda como les digo no me gusta poner tanta cosa aquí porque me gusta tener despejado siempre estoy en esta área así que solo voy a poner estas flores que me encantan su color alegre voy a poner esta casita le voy a dar altura con esta velita con esta velita de conejo y esta jarrita con esta plantita que va aquí creciendo y eso sería todo lo que yo pondría en esta parte y aquí nos vamos a pasar aquí voy a poner esta bandeja de conejito que me encanta la voy a poner por aquí creo que por aquí por ahí la voy a poner voy a estarle poniendo esta pertera estuve haciendo este arreglito y lo voy a poner aquí luego por aquí tengo mi coneja coqueta que tenía ya del año pasado yo voy a estar poniendo sus fresas tengo este conejito aquí se lo voy a poner ahí y así quedaría de aquí me he pasado aquí donde quiero poner estos tapetes que se me hacen bien bonitos junto con estos platos que también ya los tenía con estos conejitos y así es como quedaría este lado y pasamos aquí en este lingón donde no les mostré aquí tengo mis plantas y tengo mis gallos estos gallitos los tengo desde hace mucho no me gusta moverlos de ahí porque me gusta mucho tenerlos ahí aquí se me olvidó mi plantita la voy a poner en este lado por aquí tengo mis toallas de cocina me gustaron mucho estas si las estuve estas si las compré que las voy a poner aquí en la estufa tampoco no voy a poner nada porque la uso mucho y no me gusta que nada me esté estirando ahí ya no me gusta poner alfombras en el piso ya que no me gusta que luego se manchen y prefiero tenerlo así y estar limpiando cada o sea más rápido el piso que tenemos con la foma y es una batalla mejor lo prefiero tener así y esto fue todo por hoy espero que les haya gustado me regalen un dedito arriba suscríbanse y nos vemos pronto cuídenseme mucho bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.